Toc, 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 te lo dije ¿Qué fue eso? Tu arco ¿Qué te dije chaval? ¿Qué te dije chaval? Mira lo del teaser del 2-2-4-1, tío, que venía muy entero a todos los cojones El obeso este de mierda de Marvel ¿Qué honores? Por fin, desgraciado ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel Hidromiel No seré muy buena compañía Seguro que tenemos muchas cosas de las que hablar La voz no está mal Me la imaginaba un poco más ronca No tardes todo el día Bueno señores, se arrancó el juego Llevo mucho tiempo esperando esto No eres de aquí, pero tenemos una tradición llamada vago y sangre Me das un poco más ronca Y a cambio de lo que le has quitado a mi familia Ya lo verás Está hablando como ah, estoy resentido Eso, has ido por Valdur Ahora muéstrame al asesino de dioses del Tecán Coño Yo no buscaba pelea con tu hermano Joder ¿No sabes luchar sin tu hacha, cobarde? Y tú deja el martillo, huevón Me ofende que te contengas así Coño Hijo de la gran puta Y tú eras el dios de la guerra Soy, soy Eres un maldito e inmítil Escupes en la memoria de mis hijos No sé cómo perdieron contra ti Ahora sí Esto ya es otra cosa Toma ¿Conoces mi pasado? Lo del fantasma de Sparta Sí Entonces sabes de lo que soy capaz Enseñamelo Toma ya En toda la banda En toda la cerveza, chaval Ahora sí es una pelea Me ha botado bien encima Me ha botado bien encima Mierda, ese puto martillo, como jode Mierda, ese puto martillo, como jode Siento lo de tu estato a ti El viejo fanático y hostilado Si no peleas sucio es como si no peleases, vamos a atacar a un primero, bien. Ay, eh, déjame coger la vida. Vale, dale. Mierda. Mierda, mierda, no, 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 espera, espera, aguanta, 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 aguanta. Chance. Mierda, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Dale, dale, brú. Dale por la panza, hijo de puta. Joder. Mierda. ¡Imbécil! ¿Crees que puedes venir aquí, convertirte en padre y pasar página? La cosa no funciona así. ¡Eres un destructor como yo! Joder. Aquí te revive. Yo decido cuando se acabe. No me iré hasta ver al verdadero tú. ¡Levántate! Me habría gustado ver tus espadas. Supongo que ya no escuchan tu llamada. Joder, la puta madre. Debería ser mucho mejor. A mí le hace daño. Enséñame tu monstruo interior. Ah, es fácil. Oh, mierda. Deja de contenerte. Deja de contenerte. Esa es, vamos, vamos. Deja de contenerte. También huele este Certeo. Joder. La espada de... Certeo nos falta. Hasta muerto. Lo colocas el último. ¿Qué mierda dices? Moody nos buscó por temor hacia ti. Murió de las heridas que le impugiste. Vaya. Ahora eres el padre del año. Toma. Ah, pero es una fuerte. De momento, de momento. Eso me suena. ¿Qué? No importa. Au. Tus consejos de padre me importan una mierda. Quiero ver al Giorg de la guerra. Acá hay tacos. Un buen detrás de esto. Yo le pondré fin. Ah. Ah, hijo de la gran puta. Puedes hacerlo mejor. Déjame coger esto. Mis chicos cayeron contra ti. Muéstrame quién eres. Toma. El dios que ha asesinado a un panteón porque hirieron sus sentimientos? Ay 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 ay. Pues, chaval. ¡Este es el dios extranjero que venció a Valdur! ¡Nierda, loco! ¡Este es el hombre que se enfrentó a Sigrun, la reina Valkiria! Ah, bueno. Pues en realidad no me he cargado de Cirru, eh. Me he olvidado. ¡Libera al dios de la guerra! ¡Muéstramelo! ¡Astudo! ¡Ser astuto no te servirá! ¡Ay, qué perro! ¿Dónde está tu amor por la lucha? ¡Toma! ¡Esquive todo! ¡Vas a huirte a tus hijos! ¡Me asusta ensuciarte las manos! ¡Ojo de puta! ¡Ese ha sido aliado, eh! ¡¿Quién eres?! ¡Muéstramelo! ¡Enséñame al asesino de dioses! ¡Ya sí puedo, ya sí puedo! ¡Venga! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ojo de ahí! ¡Le di! ¡Le di! ¡No, porque hasta esta versión de ti pudo con mis hijos! ¡Incluso! ¡Fuera, está fuera! ¡Esta pobre versión de ti! ¡Pero yo no soy como mis hijos! ¡Y tu hijo! ¡El Padre Supremo tiene planes para él! ¡Toma! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Se aprendió la vaina! ¡Ahí está! ¡Ahí está el dios de la guerra! ¡No nos mató el desgraciado! ¡No nos mató el desgraciado! ¡Escondido como perros! ¡Está un trofeo! ¡Vamos pues! ¡No está muy lejos!